Este es el tanque más grande jamás construido, el Panzer VIII Maus, desarrollado por la Alemania nazi. Era un tanque súper pesado que alcanzaba un peso de hasta 188 toneladas. Estaba equipado con un caño de 128 milímetros y su blindaje era extremadamente grueso, lo que le hacía prácticamente impregnable. Sin embargo, solo se construyeron dos prototipos y ninguno llegó a entrar en el campo de batalla.